A fin de dinamizar las labores de seguridad y prevención en los diferentes municipios de los departamentos de Atlántida, Colón y Partido Lanchito Lloro, este lunes en la ciudad de La Ceiba, las actores de la Policía Nacional realizaron la entrega de un total de 15 radiopatrullas para el litoral atlántico. De 15 radiopatrullas al señor jefe regional, el comisionado Kemelo Ordóñez, para que pueda incrementarse el accionar policial en esta zona. Quiero manifestarles que esta situación se está teniendo porque tenemos la demanda excesiva de trabajo que vamos a tener en el feriado morazánico, posteriormente viene Navidad y Año Nuevo, la fiesta de Enero, Semana Santa, y es por esto que en base a los estudios minuciosos que se hacen a diario en aquel sector del directorio estratégico en Tegucigalpa, es que se ha tomado la determinación de apoyar esta zona con esta 15 radiopatrullas. Por ejemplo, en el municipio de La Ceiba, la institución policial realizó la entrega de 5 vehículos nuevos a los encargados de la unidad departamental número 1 de Atlántida, quienes ya tienen un plan del uso que se le dará a cada unidad en los operativos. Que ya días y a tiempos no tenía patrulla en el sector de La Cuenca, que es un lugar muy importante, que nos visitan una infinidad de turistas, entonces ya ellos van a poder contar con una patrulla en ese sector. ¿Son vehículos todoterrenos? Son vehículos todoterrenos, completamente nuevos, como usted los está observando, y creo que todo va a salir muy bien. ¿En total cuántos vehículos ya con esto asignado a esta zona, aquí la UD número 1? 33, 33 vehículos, verdad, que ya nos sirven y nos ayudan a facilitar nuestro trabajo. ¿Las motocicletas cómo están en esta logística? En las motocicletas tenemos 25 motocicletas completamente nuevas. La entrega de la logística policial se da a pocos días del feriado morazánico a desarrollarse en la primera semana del mes de octubre, clave para redoblar las labores de seguridad en los diversos sitios turísticos de la localidad, como playas, ríos y ejes carreteros. Estos son vehículos rentados que hace el Gobierno de la República para poder mejorar lo que es la capacidad y nuestro funcionamiento de todas las operaciones policiales. ¿Y esto facilita también porque una vez alquilado, se deterioró una, la rentadora vuelve a facilitar otra? Ellos tienen que velar y cumplir con lo que ya establecen los contratos que se hacen. ¿Y los mantenimientos dónde se hacen? Todas están orientadas aquí a hacer mantenimientos aquí en la ceiba. Para Telenoticias les informó, seguí en cámara, Juan Fernando Herrera.